¡Qué mal! ¡No! No he agarrado... ¡No he! ¡Uh! Estas nubes son peligrosísimas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah! Es ese auto también que me gusta ¿Quién está lanzando todos esos? ¡Otravelos! ¡Wow! 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 ¡No! ¡Son dos! ¡Digo todos! ¡Son Sonic! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Le dimos a alguien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Por si acaso! ¡Sí! 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 ¡Uh! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mr. Man Aquí reportando un nuevo video Para ustedes Hoy Les traigo La misión de Jet Del Pues Jet El patinador A ver Ya lo tengo Ya lo he desbloqueado ¿Eh? Ya lo he desbloqueado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Jet patinador Sí se llama Jet patinador sobre hielo Ya lo he desbloqueado Todavía no lo pruebo Pero lo acabo de desbloquear Lamentablemente Como acaban de ver hace rato No puedo hacer más misiones Por ahora Pero lo voy a mostrar Este Este personaje En este gameplay Todavía quedan Tres días para mí Posiblemente Dos días para ustedes En el momento en el que están viendo Este video Así que aprovechen Para conseguir Todas las tarjetas De Jet Que puedan Porque la verdad Es el personaje más Más veloz De todo el juego Al menos es lo que dicen Los desarrolladores Pero vamos a probarlo Vamos a probarlo En este mismo instante Y yo bueno Voy a tratar de mejorarlo Un poco Fuera del video Para tratar de hacerlo El Jet más poderoso Que se pueda ¿Ok? Y bueno Vamos a ver Aquí lanza Un disparo furtivo Que se para de repente Pero aún así Congela A los rivales Donde cae O sea Lanza el frente Y pum Congela a los rivales Que están al frente Que por cierto Si no te has suscrito Por favor Suscríbete Activa la campanita Y deja tu like Para más contenido Así en el canal Y bueno Vamos a continuar con esto Dice Incrementa tu velocidad Congela a todos los oponentes Que golpees Y Da a tus oponentes Una sorpresa bajo cero Y pone sus intenciones A enfriar Que me imagino Me imagino que es como Bueno Ponen las bolas Las bolas de hielo En los carriles Y todo eso Y este pues lanza Como una Es un boost Es un boost Que además Congela a todos los oponentes Que estén alrededor Así que vamos a probarlo La verdad es que estoy en un nivel Estoy en un nivel Bastante alto Del ranking Bueno No tan alto Pero Pero lo suficientemente alto 4200 Así que va a estar Bastante complicado Va a estar bastante complicado No nos vamos a enfrentar A jugadores Cualquiera Nos vamos a enfrentar A profesionales En serio Nos vamos a enfrentar A profesionales Va a estar muy 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 difícil Voy a intentar ganar Pero no les aseguro Que lo logre No se los aseguro Y eso porque He estado practicando mucho Pero en Bueno Estas son las mías Me he equivocado De botón Lo siento Y el disco Que le hemos dado Caos Yo me pongo aquí Muy bien Muy buena decisión La que he tomado Ah Casi me daban Con la bola de picos Ok Miren Ya vieron Pone El disco Lo pone O sea Y miren Caos Se ha dado cuenta ¿Qué? Algo me ha dado Oh Venga 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 No Les digo que Estos niveles Ya están muy Muy difíciles Venga 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 Vamos Ah perdón Es que estoy muy Acostumbrado A A Whisper A flotar Porque soy Main Whisper Es mi principal Mi principal Mi principal personaje No le hemos dado nada Si le dimos a Caos Le dimos a Caos Venga 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 Muy bien Eso Muy bien Eso Hay que tener cuidado No No lo he podido esquivar Suficiente No Bueno Al menos No hemos quedado En último lugar Pero vamos a perder puntos No importa Me estoy adaptando A la PC Porque he estado jugando Mucho en Android Y la verdad es que Me ha ido muy Muy bien En el celular En el celular He estado subiendo Muchísimo De hecho Estoy pensando En Tratar De llegar a ser El jugador Número uno A nivel regional O sea A nivel de mi país Pero va a requerir Mucho Mucho esfuerzo Miren Como pueden ver Ahora nos estamos Enfrentando personajes Regulares De nivel 12 Y nivel 15 Porque a este punto Lo que quieren Es que los niveles Están más altos Para ser más veloces Eso es lo que quieren No les importa Si el personaje Es raro No les importa Para nada ¿Le hemos dado a alguien? Muy bien Le hemos dado Cuidado Ok Es momento De ponerlo en serio Ok Porque de verdad Que quiero ganar De verdad Que quiero ganar No solamente Quiero mostrar El personaje Sino que Venga Nitro Au Pensé que los destruía Bueno Ya sabemos Que este No es invencible Ok Au Muy mal Me está yendo Muy muy mal Pero tenemos Oportunidad Venga 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 Nuggles No lo congeló ¿Qué hizo? No lo congeló No lo ha congelado Ah Casi caía Noppels Casi caía Los dos Noppels Son los más poderosos Venga Venga Cuidado Cuidado Vamos a darle Con la bola de Hockey Digo El disco de Hockey Venga 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 No 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 Bueno Nos dieron puntos Es lo importante Si bueno La diferencia Entre él Y yo Es que él es nivel 12 Y yo soy nivel 1 Y los demás De hecho Son más poderosos Que mi personaje En este momento Aunque bueno De Chujet Aunque es nivel 1 El personaje es muy 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 veloz Es Ya por Ya desde un principio Es bastante Bastante veloz Entonces imagínense Tener a este personaje En nivel 15 Uff Uff Va a estar Muy muy loco Lamentablemente Ahorita no puedo hacer misiones Pero las voy a hacer Aparte yo En mi tiempo libre Y luego les voy a traer En el canal Un video Donde tenga A Jet Al máximo nivel A lo que pueda No sé si lo vaya a poder llegar Llevar a A nivel 15 Pero lo voy a intentar Definitivamente Voy a aprovechar Estos dos días Para ganar Todas las tarjetas Que pueda de Jet Ahora sí A ver Venga Vamos Vamos Va a estar buenísimo Esto Va a estar Buenísimo Tenemos la posibilidad De quedar en segundo Si nos ponemos Muy 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 al pendiente Podemos quedar en primero Venga 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 Me he dado yo solo Me he dado yo solo Ese sido yo Oh ¿Qué está pasando? ¿Quién me congeló esta vez? ¿Esta vez no me di yo? ¿Qué está pasando? Va Blaze Uy Va a estar un poco difícil Pero Oh Hey ¿Cómo? Si lo he estirado Ah Se me ha salido una tecla No Se me ha salido una tecla Le he dado Le he dado Le he dado Muy bien Hay que tener cuidado Porque puede dispararnos No 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 creo que ganemos La verdad No creo que ganemos Au Qué Fue Whisper Lo siento Es que yo me Dependo tanto de Whisper En este punto Que Tengo que reacostumbrarme A los demás personajes ¿Eh? Y no sé por qué He utilizado la bola de picos Si no tengo a nadie cerca Bueno Nos ha ido muy muy mal En esta carrera ¿Eh? Muy muy mal Se me ha salido una tecla La tengo que pegar Con la loca Encima la he pegado mal A ver Miren Si no me creen Aquí está ¿Eh? Se me sale la tecla No me creen Pues ahí la tienen ¿Eh? Ya está Puesta en su lugar de nuevo No me traiciones De nuevo Por favor Por favor Se me fiel Se me fiel Miren Tengo que esperar Mucho tiempo Para poder hacer Una nueva misión ¿Eh? Venga Vamos 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 Ahora sí Vamos a ponernos Bien serios Porque queremos ser Los mejores jugadores De Sonic Dash Este canal va a ser Reconocido Por ser El mejor Dijo Sonic Dash Sonic Forces El mejor canal De Sonic Forces Que mal No No he agarrado No he Estas nubes Son peligrosísimas ¿Eh? Porque lo más peligroso Es que pueden Puede O no Au Lo siento Lo siento Lo siento Necesito Concentrarme Es que lo más peligroso De esas nubes Es que Al azar Lanzan el rayo Si el rayo No está activo Tú puedes pasar Por debajo Pero si el rayo Está activo No puedes ¿Cómo es que Ese chado No le da nada? Mira Demasiado bueno Uy Vamos Ah ese chado También tiene gusto ¿Quién está lanzando Todos esos Otraeros? Wow 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 Vamos 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 No Hay que tener cuidado No ¿Qué? 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 Uh Hemos quedado en segundo La verdad es que Si se pone muy intenso Todo en este nivel Se pone Muy intenso O sea Ya estamos jugando Un nivel competitivo Y entre más nos acerquemos A 5000 Que es el nivel elite Más competitivo va a ser Y voy a llegar Por ustedes Lo voy a hacer Por ustedes Lo voy a hacer Voy a llegar A nivel elite Voy a mostrarles El jet más rápido Y más veloz De todo el juego Pero no en este video Es imposible Sino en otro video Que haga en el futuro Que posiblemente sea Dentro de unos Dos días Cuando se acabe el evento Pero la verdad es que Este jet me gusta mucho Porque las animaciones Y todo están Diferentes Ok Tengo que jugar más En PCE Para que me pueda acostumbrar A los controles De aquí Que son muy distintos Ojo que hay que Tratar de agarrar Anillos Para poder obtener Velocidad No Bueno aquí 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 Vamos Estamos seguros Muy bien Buena le han dado Wow Wow Venga 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 Así nos detenemos Un poquito Y al lado Venga Muy bien Y cuidadito Aquí miren Uh Hay que practicar Tengo que practicar Un poco No Como te atreves No Son dos Digo todos Son Sonic Uh 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 Si le dimos A alguien Muy bien Cuidado 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 aquí Cuidado aquí Por si acaso Si 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 Wow Hemos quedado En primer lugar Por nadita Y me han dado 15 puntos Wow 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 Pero que Que suerte Que tremenda suerte Ya para final Este video Para final Para finalizar Este video Voy a hacer una última carrera Ok Primero voy a abrir Mis cofrecitos Muy bien Tenemos a Amy Que por cierto A Amy la tengo En un nivel Muy alto La tengo En un nivel 9 Es mi Más alta De hecho Es mi Más poderosa Pero no soy Bueno con Amy No soy Bueno con Amy Y bueno La verdad Quiero Quiero Las misiones Quiero las misiones A bonita Las quiero Pero No podemos Una última carrera Ya para finalizar Este video Epico Que si te está gustando Por favor Suscríbete Como lo había dicho Antes No lo dudes Vamos a hacer videos Super ultra geniales De Sonic Forces Speed Battle Que bueno Miren Ya tengo la colección Completa Miren No me falta Ni uno No me falta Ni uno Aquí dice que me faltan Dos Pero eso es porque Van a venir dos personajes De evento Que son Rush Rush Agente Y Knuckles Cazatesoros Va a estar genial No se lo vayan a perder En el canal También lo voy a mostrar Bueno aquí tenemos La colección completa Y ahora si vamos a jugar El último La última carrera De este video Ok Venga A ver Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Ok Está un poco pareja Está un poquito Un poquito pareja A ver Acomódate Micrófono Por favor Ya está Pero vamos a ponernos serios Como si no pudiéramos vencerlos Muy bien Hemos puesto Les digo Esa No Venga Wow Es Esa Muro Wow Que buena No No he agarrado nada No lo he visto Es que Ahí es cuando ponen Las nubes Y yo no las veo En las En las En los loops Hay que tener cuidado Venga Shadow Casi le dábamos No ¿De dónde ha salido eso? Wow Wiju No Le he motado No le he motado No Iba muy bien Adiós Shadow Wiju No 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 Hace acá Hace acá Hace acá No Esto se está poniendo intenso Esto se está poniendo No ¿Qué? ¿Por qué me ha dado electricidad? Si Si le he dado yo No ¿Qué está pasando? Me estoy poniendo nervioso No Corre Sonic Digo Jet Segundo lugar Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado este video De ser así por favor Dele like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y bueno Quiero enviar unos saludos a toda la gente super ultra mega genial Que apoya mi canal Compartiendo mis videos Dejando su like Y comentando Que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!